Pues estamos con Daniel de Chateau Rouge. Daniel, ¿cómo está siendo tu experiencia en este UOMAT 2018? Pues el UOMAT de Gran Canaria ha sido una acogida increíble, nos hemos sentido muy arropados por el público y la verdad es que hemos hecho un muy buen concierto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.